El equipo de Tigres Dorados Oaxaca iniciará su participación en la tercera división profesional del fútbol mexicano con un plantel reforzado. El primer partido de la liga lo recibirá el equipo oaxaqueño en el campo de San Jerónimo Tlacochaguaya este sábado 27 de septiembre a las 3 de la tarde. El rival será Atlético Cuernavaca en la Universidad del Valle de Cuernavaca. El objetivo de los pelinos es calificar a la liguilla. El director técnico del equipo, Agustín Bandiera, comentó que se encuentra contento con el equipo que se formó y está mentalizado para trabajar día con día. Para MVM Deportes, Jair Toledo.